15 estados buscan el campeonato nacional de la catástrofe En la categoría A los defienden Huarico y Santiago Molina con Lisandro el Neo Azuaje en Rienda y Galope Si efectivamente hoy nos encontramos en Valle de la Pascua que lleva el nombre campeones huariqueños Este estado es el que tiene la mayor cantidad de campeones nacionales en la categoría A Inclusive tenemos el récord que lo tiene Jesús Aguilera que es el que tiene mayor cantidad de campeonatos nacionales categoría A logrado De igual manera es importante reconocer, recordar a Jesús María Piña quien fue el primer campeón categoría A del estado Lara Esto indudablemente nos da a nosotros una frescura cuando vemos a Jesús María Piña en la presencia de sus mangas Como ha estado en los últimos campeonatos en el estado Lara Y que hoy estamos en este campeonato categoría A donde por primera vez en la historia dos campeones defienden su título Como es Neo Azuaje y el colegador Santiago Molina quienes están defendiendo su título categoría A del año 2009 De manera tal que en esta categoría es donde se consiguen los mejores colegadores La mayoría de estos colegadores son campeones A Para poder colear en esta categoría se necesita tener dos condiciones Una, o haber sido campeón categoría B, inmediatamente pasar a la categoría A O haber estado o haber participado en más de cinco campeonatos nacionales que le permite estar en esta categoría De igual manera los colegadores de la categoría A pueden bajar a colear en esta categoría Y entonces es por eso que nos podemos ver gran cantidad de campeones nacionales en esta categoría Tanto de muchos años y que hoy en Valle de la Pascua nuevamente se llena la manga de ese público, de ese fanático Que se involucra dentro de los toros coleados y nuevamente el coleo a fin de año cerramos con el campeonato A Para este año 2010 el campeonato A fue en homenaje al canta claro del llano Armando Martínez Y para este año se espera el campeonato nacional de coleo Armando Martínez 2011 Se pelean el toro dos campeones nacionales de la categoría B Rafael Castillo de Trujillo y Saúl García de Vargas Se lo quedó Trujillo Rafael Castillo en la pelotera El campeón nacional de la categoría B del año 99 Con toda la manga campeones guariqueños y logra su efectiva Ahora si lo tiene Saúl García en Ronaldinho Del estado Vargas el campeón B del año 96 Se apartó Vargas efectiva para Saúl García Sobre Ronaldinho la camisa verde es la de distrito Sobre la Juanita Ramón Fuenmayor Se le apartó Fuenmayor y lo puso a girar Efectiva y filo de lomo para el distrito capital Para este año tenemos dos campeones defensores de la categoría A Santiago Molina del estado Carabobo Quien logró su segundo campeonato en 2009 Empatando con Lisandro el Neo Azuaje de Huarico Que con ese fue el cuarto campeonato del Neo La lucha en el coso entra violento ahí El Francisco el Negro Correa de Vargas Pero el toro lo tiene Aureliano Córdoba en la FJ Del estado Trujillo Aureliano Córdoba y la FJ Por el centro de la manga campeones guariqueños de Valle de la Pascua Se le apartó la FJ Y coleada nula lamentablemente Francisco el Negro Correa en la japonesa Giraron el tapón y se vienen Efectiva y filo de lomo para Vargas El campeón A del año 97 y 99 Bicampeón nacional Francisco el Negro Correa Otra vez Aureliano Córdoba en la FJ Y efectiva Bueno a ver si lo tocan Nueva Esparta y Falcón Así es Nueva Esparta Nick Romero en Río Santo de Nueva Esparta Efectiva y filo de lomo Turno entretenido Turno movido Otra vez Trujillo Aureliano Córdoba en la FJ Está rápido Trujillo Filo de lomo dos puntos para Aureliano Córdoba y la FJ del estado Trujillo Irpo vencido con la estirpo vencida Rienda musical promoviendo nuestro folclor venezolano Hoy la cantante Saiz Guada con su tema Mi Canto por Venezuela en el álbum Amalaya Mi nació la inspiración pa' cantarle a Venezuela Y vengo con gran orgullo de mi tierra aragüeña Hoy le traigo con mi verso a la musa que me atropella Cuando canto al pie del arpa el son de las treinta puertas Vine cantando joropo un pasaje lastimoso La quirpa una periquera Porque la música criolla no es presencia verdadera Nunca debemos cambiarla por canciones extranjeras Quiero cantar el folclor como lo hizo mi primera Como canta el cardenal el cuarto y la cuna vieja Las tonadas de Simón el que caballo escribiera Que le dio la vuelta al mundo dignificando mi tierra Quiero seguir por la senda Que dejó por su actuación en la música llanera Aunque apenas el trinal se escuche en las cordilleras Yo pienso que con constancia se escuchará donde quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!